Música Hola, nos encontramos en la provincia de Norte Plata Como todos ustedes, cuando se van, las calles, las tableras principales de la provincia están siendo reparadas Se espera que esta reparación sea algo definitivo Porque a veces se reparan y no quedan tan bien como se esperan Todos suponemos que va a ser algo muy bonito Esto está siendo reparado por el medicamento de la provincia Bajo el gobierno del doctor Joaquín Maraguer Todo esto que estamos grabando es con el fin de que más adelante Podamos notar la diferencia de lo que se hace ahora Y luego compararlo con lo que el trabajo ya final De la reparación de todas las calles, de las tableras, etcétera Bueno, digo yo, vamos para adelante para ver cómo están trabajando esas gentes ¡Ey! ¡Vamos, que a mí me merece no! ¡Vamos, que a mí me merece! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete por el camino! y esperamos que todo esté bien bonito para dentro de poco tiempo quizás el próximo viaje que yo haga acá, ya la avenida está terminada y uno se sienta bien orgulloso de venir a la provincia de Montaestata todo va a entender bueno estamos acá situados en la cancha deportiva que está detrás del liceo de Montaestata en este momento los muchachos de Montaestata están sucediendo un intercambio deportivo el equipo del club Bizarre de Santo Domingo más luego vamos a hablar con una persona que está más empapada en la junta todo está bien comúnmente entre el equipo de aquí tanto en la gama masculina como en la gama femenina actualmente está jugando el equipo de Montaestata estoy integrado con la gente de Montaestata y ya tuve un parso para el casico también un cuarto con los muchachos del Bizarre de Santo Domingo y ya con retos son tres los que están manteniendo en esa disciplina y quien están ganando con ellos bueno el juego al liceo empapado les dice el juego con una ligera ventaja de Montaestata aunque el equipo de Bizarre tiene mejores ventajas porque el equipo tiene dos o tres que son ya de la sanción nacional de de Hollywood de Santo Domingo ¿sabes quién vi yo allá en Nueva York? por ahí por el Gran Conco el Gavilán el Alcón el Alcón está aquí el que viene aquí tengo cuatro presentaciones aquí el que viene cuando venga cuando venga esta gente le gana hay que decir que no le gana un saludo bueno todo está emocionante pero ahora están en pase vamos a esperar el desenlace será después porque nosotros no tenemos que marchar vamos un poco lejos a hacer una movida caliente así es que ¡Joy! ¡Eh! ¡Sígueme! ¡Nos vamos! Que ganes mejor, ¿verdad? ¡Vámonos!